Buena, buena, igual Cuidado la popi Estoy yendo Estoy ahí Nos voltea al horn Buena ulti Cuidado el horn La Kali Vean a la Kali Buen knockout Se muere, se muere a Kali Se murió a Kali Perfecto El horncito Le damos al horncito Mirá la Nami Tengo Sivir Listo, perfecto Hermoso La popi Matamos a ese gordo Lo matamos, lo matamos Necito Buenísima, cabro ¿Qué es este, ti? No voy a firmar una mierda